Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Gracias por estar aquí. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, esto es algo muy general, si aplica para ti bien, si no, déjalo ahí, déjalo ir. Bueno, primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico. Y después vemos cómo están en el tema sentimental. Bueno, te sientes en un momento como de confusión, como de apatía, como que no sabes qué hacer, como que estás un poco así, de aquella manera. Algunos vais a hacer algún viaje. Te sientes con mucha carga, con exceso de trabajo, exceso de carga. Puede que tengas que liberarte un poco o puede que te hayas adjudicado obligaciones y cargas que no te corresponden, que no son tuyos, estas cargas. De todas formas, las cosas, digamos que van a ir cambiando. O sea, vas a entrar en una energía, en una espiral de energía donde las cosas se van a ir dando. Sí que es verdad que todo se va a ir consiguiendo con bastante trabajo y con bastante esfuerzo. Pero es como que las cosas están ya que van a ir rodadas. Es como que estamos en el camino. Es como que se van abriendo los caminos, se van abriendo las puertas. Y las puertas que no están abiertas, que están cerradas, tú vas a tener las llaves para poderlas ir abriendo. O sea, vamos a estar en esa tesitura de que vamos a ir paso a paso, pero las cosas se van a ir dando, se van a ir dando, se van a ir dando. Vas a llegar a disfrutar de una estabilidad económica buena, como de tener ingresos recurrentes más o menos. Muchos vais a hacer un nuevo emprendimiento, vais a hacer un negocio, vais a hacer un nuevo proyecto, vais a estar en un nuevo proyecto, vais a tener esa unión con otras personas para hacer un nuevo negocio. Vienen aperturas, nuevos comienzos de negocios con otras personas. Muchos puede que hagáis estos negocios con alguien muy próximo a vosotros, alguien con personas que ya tenéis una conexión. Puede ser que lo hagas con tu pareja, puede ser que lo hagas con un familiar, pero con alguien que tú ya conoces. Te van a llegar noticias también, vas a recibir noticias de algo que estás esperando. Y van a ser algunas relacionadas con dinero. Para otros también estáis, digamos, esperando la resolución de un juicio con temas económicos. Eso te va a salir favorablemente. Muchos, digamos, que estáis en un trabajo, que estáis sembrando, sembrando, sembrando. Y eso va a dar sus frutos, vais a recoger, digamos, los frutos de lo que estáis sembrando. Lleváis años para, no sé, sacaros alguna titulación, alguna cosa, pero tenéis esa dedicación, ese esfuerzo. Estáis ahí trabajando, currando y vais a ver esos frutos. Pero ya mismo, o sea, vais a estar en un momento, en un buen momento económico y en un buen momento laboral. Y los que no tenéis trabajo, exactamente lo mismo. Vais a tener también noticias de llegada de trabajo. O sea, como muy positivas las energías, yo diría que bastante, bastante positivas, muy positivas. Bueno, ahora vamos a ver un poco cómo están las energías en el plano sentimental para las personas que estáis en una relación, que estáis en pareja. Vamos a ver cómo están esas energías. Bueno, muchos tenéis una conexión maravillosa. Es la típica conexión que decimos, es esa unión que es eterna, que es para toda la vida, ¿no? Esa unión fuerte, ¿no? Tenéis una conexión muy fuerte, como se suele decir, de almas, ¿no? Y además vais a disfrutar de, bueno, pues, de esa convivencia de pareja en el hogar, en la familia, donde las cosas se van a ir dando. Estáis en una espiral super mágica donde, digamos que las cosas van a ir llegando, se van a ir dando, ¿eh? Vais a tener momentos de celebración, de salir a celebrar en conjunto con más gente o mismamente también en el ámbito laboral, en el ámbito profesional. Os podéis juntar con personas que estáis como muy conectados también, ¿no? No tengas dudas en cuanto a tu pareja, no tengas dudas en cuanto a cómo va a estar el hogar, la familia, con el dinero. No tengas miedos, no tengas miedos, el dinero no va a faltar en casa. Incluso vas a hacer algunos cambios en tu casa, vas a hacer reparaciones o vas a comprar muebles. Vas a cambiar también tu casa porque vas a disfrutar de la entrada de dinero, vas a disfrutar de estar en una economía bastante buena, ¿eh? No tenéis así ningún tipo de problema en la relación, ¿eh? Tú a veces, bueno, pues puede que tengas momentos de duda, pero es todo mental, está en tu mente, ¿eh? Porque vais a hacer muchos planes en conjunto, tenéis ilusiones, tenéis muchas cosas para hacer junto y ahí estáis haciendo planes, ya hacéis planes. Entonces, bueno, viene un triunfo total en la relación, bueno, 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 ya está, ya nos podemos ir, ¿eh? Con esto ya nos podemos ir, un triunfo absoluto, también en el trabajo, no os va a faltar para nada el trabajo. Y la magia va a estar en esta relación, en vuestra casa, en vuestro hogar, en vuestra familia. O sea, vas a sentirte que el mundo es mágico y que estás, digamos, resguardado o resguardada de la mano de Dios. Porque tienes todo, todo para estar, para estar bien, para estar feliz, súper feliz, ¿eh? Puedes estar y vas a estar muy feliz en esta relación, algo increíble, maravilloso. Bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que están sin pareja, no están en una relación. Vamos a ver cómo van a estar esas, esas energías. Bueno, 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 a ver, no te sientas de la forma en que estás, estás como, ¿por qué? Porque has tenido experiencias de relaciones pasadas que te han dejado, que te han dejado huella, que te han dejado bastante mal. No crees ya en el amor, no crees en las personas, no crees, estás totalmente desequilibrada, desequilibrada. No crees, no crees, tienes que hacer una reconexión importantísima, importantísima, una reconexión importantísima a nivel interno. A nivel interno tienes que hacer muchos cambios, los vas a hacer, ¿eh? Vas a hacer esos cambios, necesitas hacer esos cambios y tienes la fuerza y tienes el empuje para empezar a hacer esos cambios a nivel interno. Mientras que tú no cambies internamente, digamos que las cosas no se van a dar, ¿eh? Porque esto es como una semilla, como el que planta una semilla, según la semilla que plantes, a ver, si vas a plantar, que te digo yo, patatas, la semilla de patatas, no vas a recoger tomates. Pues esto es igual, según la semilla que tú estés plantando en tu interior, son los resultados que vas a tener, ¿eh? Son los resultados que vas a tener, tienes que hacer cambios a nivel interno, tienes que sanar, ¿eh? Tienes que sanar espiritualmente, tienes que sanar, algo en tu interior tiene que sanar. Cuando sanes, el amor florecerá en tu vida, llegará a tu vida el amor. Aparte de que también vas a tener entradas de dinero económicas, ¿eh? El amor va a llegar cuando sanes, cuando sanes vendrá, vendrá el amor cuando sanes, ¿eh? Pero necesitas, necesitas esa sanación, ¿eh? Esa sanación la necesitas para poder, digamos, abrazar de nuevo al amor. Y el amor llegará, claro que llegará el amor, claro que llega. Sobre todo si actuamos desde el amor, trabajamos desde el amor, vivimos desde el amor, estamos en nuestra familia con amor. Eso se produce un cambio en nuestro exterior impresionante, ¿eh? Impresionante. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti, espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.